¡Ahí, muévelo! ¡No me lo tenéis primero! ¡Oh Dios mío! No pide ni media. Escuchando piú de chorro en Alemania. ¡Ay, cuando es pulido! La cola, la mano en la cabeza. La otra en la cintura. Corriendo bien la gola. La pinta de los muertos. ¡Muy fuerte y pobre! ¡Muévelo! ¡Muévelo, muévelo! Pon la colita para atrás. ¡Muévelo, muévelo! ¡Muévelo, muévelo! ¡Ay, ay, ay! ¡Muévelo, muévelo! Pon la colita para atrás. ¡Qué chorro! ¡Esto es Alemania! ¡Show de video, Mat! ¿Dónde te quedas, señor? ¡Hola! ¡Guten Morgen! ¡Estamos aquí! ¡No sé dónde! ¡Venimos de Berlín! ¡De Berlín! ¡Directamente! ¡Hacia Lespik! ¡De Lespik! ¡Guten Morgen! ¡Nos vamos para Durmut! ¡En Durmut! ¡Hierry Larkens! ¡El alemán! ¡El amigo! ¡Tenemos un amigo alemán! ¡Que le conoce a Javier... ¡Zaviola! ¡Vamos! 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 ¡Ana Toma! ¡Y vamos a ver! ¡Argentina! ¡Y básicamente! ¡El principal vamos a poder bañar! ¡Vamos! ¡Vamos a comer en plato y en mesa! ¡Sí! ¡Entendido! ¡Y vas a poder dormir en cama! ¡Y Empanadas cocinamos hoy! ¡En torno, para toda Argentina! ¡EMPANADAS! ¡El Show! ¡Res! ¡Mati!